Durante el transcurso de la semana anterior visitamos la escuela de San Cayetano porque allí niños se destacan en la práctica del ajedrez. Conversamos con el profesor. Realmente estamos muy contentos, podemos contar que nuestros chicos de Riachuelo, San Cayetano pudieron ir al campeonato argentino de ajedrez. Es algo histórico porque realmente los chicos de acá nunca habían ido, de la zona nunca habían ido a un campeonato argentino. Pudieron ir siendo por un lado los campeones del 2018, en noviembre del 2018 salieron campeones provinciales por equipos, por un lado, y ahora fueron a competir individualmente en la categoría sub-12, por ahí también siendo los más chiquitos de la categoría. Encima por ahí era todo para atrás, no estaba tirando, pero realmente fue espectacular la experiencia, se consiguió todo, pudieron ir los chicos. Realmente fue una experiencia única. Usted profe, como profe, ¿cómo ve la experiencia? No, la verdad que yo súper contento, yo creo que disfruté más que ellos. No por el hecho de, no por el hecho por ahí del torneo o de algo en particular, sino que es todo algo junto, algo que es, bueno, que fue muy lindo, poder ir a Capital, que los chicos tengan la experiencia de competir, de conocer a otros chicos, además de jugar un ajedrez muy difícil, porque es el más difícil de toda la Argentina, y tenemos que reconocer también que la Argentina tiene uno de los, bueno, del mejor ajedrez de Sudamérica, junto con otros países también, ¿no? Pero es un nivel muy alto, entonces llegar a una experiencia así, tan difícil, es algo muy lindo. Bueno, además de que los chicos pudieron ir a conocer Capital Federal también, que ninguno conocía, también fue algo lindo. Próximos compromisos. Bueno, hoy tenemos el objetivo siguiente, que ellos clasificaron ahora para poder jugar el campeonato sudamericano, que justamente se hace en Argentina este año, entonces vamos a tratar de ir nuevamente en Capital, vamos a tratar de ir otra vez al sudamericano, sí por ahí lo más complicado siempre es el tema económico, pero vamos a tratar de conseguir todo como para poder volver a ir, y además durante este año tenemos torneos constantemente, todos los meses, también tenemos provinciales, provinciales por equipo, provincial individual, queremos organizar un gran torneo también en Riachuelo, que ya los vamos a estar comunicando más adelante, así que tenemos muchos objetivos.